¡Hola! ¿Cómo están? Estamos otra vez en Andrévlog. Hoy vamos a hacer tacos y vamos a hacerlo a mi manera. Vamos a usar una taza de harina común, una taza de harina de maíz, mojamos en agua caliente, un poquito de sal y hacemos bollitos. Cuando está la masa más o menos húmeda, bien así que podamos apretarlo y que no se desarme, ponemos en la taquera que en tres bolsitas si la aplastamos hacemos los moldes de los tacos. Van a salir uniformes y bien finitos. La taquera está hecho de madera, que hice en otra oportunidad, le voy a subir un video como lo hicimos y en esta oportunidad hicimos los tacos caseros y no manual. Luego el relleno, usamos cebolla, aceite, el mismo papa cortaditos en cubitos, cocinamos el chorizo ahumado, esto mezclamos todos y la masa de los tacos lo cocinamos en una plancha hasta que quedó doradito y se inflaron. Esto pusimos en un bol con trapo para que no se humedezcan y no pierdan lo calentito que es. Y mientras tanto el relleno le hicimos cebolla rogada con ya las papas hervidas y los chorizos ya cocidos. Mezclamos todo en un bol y lo usamos para el relleno, que lo podemos acompañar con salsa picante o ketchup o lo que se te ocurra. También lo puedo hacer con guacamole, que en otra oportunidad también le voy a dar la receta de guacamole para que lo hagan. Bueno, gracias por mirar y mirar hasta el último y sigan sumándose, suscribiéndose y darle like. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.